¡Acelera! ¡No! ¡Disminuye la velocidad! Estarás escuchando mucho de eso en este episodio. Entremos en el desafío de las comidas rápidas. ¡Oh, Dios! ¿Qué tenemos aquí? Un pastel de flamingos rosado y espectacular. ¡Guau! Presiona el botón. ¡Está girando! De nuevo. ¡Más rápido! ¡Vamos! Presiona de nuevo. ¿Se detuvo? ¡Esperen, damas! ¡Guau! Muy bien, ustedes tres. Bienvenidas al desafío de los alimentos rápidos. Revisen sus letreros. Rina tiene que comer en pausa. Amy despacio y Kate rápido. ¡Ábranlos! ¡Ay, cómo apestaría estar en pausa! Esta crema de avellanas es deliciosa. Amy, hagámoslo. Las chicas comienzan... Muy lentamente. Estaremos aquí todo el día, ¿no? Amy ni siquiera se ha abierto la tapa todavía. Muy bien, Kate. Revisemos la supervelocidad. ¡Oh, sí! Eso es tan bueno como puede ser. ¡Más, más, más! No hay tal cosa como demasiadas fresas. Vamos, amiga lenta. No tenemos todo el día. ¿Puedes adivinar cuánto duró la filmación? Bueno, no quieres saberlo. Amy parece estar en un comercial de chocolate Dove. Veamos a Rina. ¡Pausa! Maravilloso. Rina no puede comer un bocado porque sacó la tarjeta de pausa. Y está a punto de hacerse un lío. Aquí estamos. Desafiando las leyes de la física con la señorita Rina. Buena suerte tratando de comer esa comida pausada. ¡Dios mío! Amy dice, cuando hay voluntad, hay una manera. Bueno, bueno, levántelos. Rina sacó pausa. Amy es rápida y Kate es lenta. Muy bien, bebé. Este es un fiasco de donas. Prepárate para devorar Ames. ¡Oh, sí! ¡Eso es tan delicioso! Tengo la sensación de que hay más de dónde vino eso. Esto puede ser más fácil en modo rápido. Pero para las otras chicas, no tanto. Pero Amy está pasando el mejor momento de su vida. Pero para las otras dos, creo que es hora de limpiar. ¡Atrapa esto, amiga! ¡Dang! Por algún milagro, Kate atrapó una dona. Buena esa. Ahora pasa a comerlo antes de que lleguen más. ¡Oh, delicioso glaseado de limón! ¡Uh, querido! ¡Wow! Parece que todas las chicas han recibido sus dulces. Diviértanse en el paraíso de las donas. Volveré para recoger sus moronas. ¿Donas en el piso? ¡Es la hora! Rápido, lento y pausa. En ese orden. ¡Mira estas bellezas! Golosinas esponjosas y lindas. ¿Por qué no comer algo? Sé que quieres, Rina. La señorita lenta se está preparando para comer. Bueno, ella está activamente tratando de comer. Solo le llevará un minuto. Cualquier día ahora. ¡Mmm, deliciosa! Y Kate hace una pausa. Mientras tanto, Rina está haciendo algo espectacular. Está dando forma a su caramelo. ¡Mira! Es un osito esponjoso. ¡Games, mira! ¡Es tan lindo! ¿Cómo lo vas a nombrar? ¡Oh! Y una cosa más. Gracias, Kate. Muy generoso para renunciar a una pelusa así. ¿Qué vas a hacer? Ah, el arte perdido de los animales de algodón de azúcar. Ok. Yo le llamo a este. ¡Oh! ¡Ah! ¿Es ese Patricio Estrella? ¡Un Papá Noel arruinado! ¡Ayúdame aquí, Rina! Seguro que ella se ve ridícula. Buena chica. Este es para los libros. Veamos esos letreros. Rina es lenta, Amy es rápida y Kate está en pausa. ¡De eso es a lo que estoy hablando! ¡Cupcakes gigantes! ¡Miam, miam, miam! ¡Amy! ¡Oh! Creo que tenemos que ver un poco más lento en buena medida después de Amy. Sea lo que sea que eso fue. ¡Es tan bueno! Tortuga, Rina lo aprueba. Muy bien, Kate. Dale un mordisco. ¡Pausa! ¡Oh, oh! Ella está atascada. Amy ve una oportunidad de oro. Olvídalo. Amy pone pimientos picantes por todo el pastel de Katie. ¡Santa montaña caliente! Esto no va a ser bueno. Ella todavía está en pausa, pero no por mucho tiempo. Miren esto. ¡Despausada! ¡Qué desastre! ¡Qué rayos! ¿Un poco de leche por aquí? ¡Quema! Katie está ardiendo. Alguien ayudó a esta pobre chica. ¡Ahora! O Rina apenas entendió la broma o su risa se retrasó. Esto es un caos. ¡Todo un caos! ¡Deliciosas gomitas por todas partes! ¡Son tan deliciosas! Ahora veamos qué dicen los carteles de las chicas. ¡Por favor, que sea rápido! ¡Rina lo tiene! Amy es lenta y Katie está en pausa. ¡Rina tuvo mucha suerte! ¿En sus marcas? ¿Listas? ¡Hora de la pizza gomosa, bebé! ¡Oh, santo cielo! Amy ha tenido un comienzo lento. Ella consigue un pedazo. ¡Woohoo! ¿Vas, chica? Solo faltan 999. De todas formas, eso es delicioso. James es una campista feliz. Por la escotilla va. ¡Oh, sí! Rina se lleva toda la rebanada. ¡No tan rápido! Kate no está de acuerdo con esta idea. Y Amy, bueno, está haciendo todo lo posible. Mientras las dos discuten, ella sigue comiendo. No hay pérdida para ella aquí. ¡Anotación! ¡Yum! ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Ahora estás en pausa? Rina atrapa las gomitas en el aire. ¡Bien! Y buena suerte, señorita Kate. ¿Señorita Kate? ¡Señorita Kate! ¡Ja! ¿Alguien puede recogerla, por favor? ¿Chicas? Rápido, pausa y lento. ¡Bien! ¡Abran ahora! Rina va primero. ¡Vamos! ¡Helado! Y tienes que comerlo rápido. ¡Amy ahora! ¡Súper delicioso! Y por último, pero no menos importante, lento. ¡Yum! 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 Todos los helados se basan en un sabor diferente de caramelo. ¡Cuán genial es eso! Kate tiene que comerse su golosina muy lentamente. Empieza con una bola verde. ¡Yum! ¡Yum! Yo haría exactamente lo mismo. Rina tiene suerte. Le asignaron rápido. Puede comer como si no hubiera un mañana. Mientras tanto, esta ni siquiera ha recibido su primera cucharada antes de que ya se le derritió. ¡Yum! ¿Solver? Todavía es bueno. Bueno, bueno. Eso da en el clavo. Pero Kate puede tardar un segundo en darse cuenta. ¡Cualquiera de estos! ¡Cuidado! Puede que te congeles el cerebro. ¡Uh! No te preocupes si lo hago, dice Rina. Creo que Kate tiene la misma idea. Pero no te preocupes, Aims. No se hará ningún daño grave. La pobre Amy está totalmente indefensa aquí. Puedo decir que tiene algunas palabras para decir, pero no creo que YouTube estaría muy contento con nosotros. Seguro que es difícil de ver. Y de nuevo, el helado de Katie se ha derretido. Vamos, chicas. Esto no está nada buena onda. Para cuando Amy se detiene, no hay más helado. No tiene sentido esperar. Rina está en pausa, Amy es rápida y Kate es lenta. Espera un momento. ¡Mira esto! Deliciosas bolas de gelatina de colores. ¡Qué genial y bonito! Se ven tan malditamente rebotadoras. Amy toma la amarilla. ¡Tan linda! Kate también va a iniciar con la amarilla, pero más lento. Eso es increíblemente bueno. Tu turno, señorita pausa. Y ahí está. No hay bolas de colores para Rina. Amy saca un tubo y sorbe, sorbe, sorbe. ¡Tan delicioso! Y rápido. La disimulada Kate cambia de cartel. Amy ahora se pone en pausa y Rina se vuelve rápida. Bueno, disminuirá un poco. Bienvenida de nuevo, Rina. ¡Oh, pobre Amy! Tu tortuoso plan funcionó. Rina ahora puede disfrutar de estos deliciosos dulces. ¡Uh, muy bueno! ¡Oh, sí! ¡Mira! Terminó por completo con su tazón. Kate. Rina se siente muy generosa. Quiero decir, tortuosa. Y despausa. ¡Ew! La minicol no sabe muy bien como posiblemente puedan imaginar. Kate está pasando un buen rato aquí. ¡Adiós, chicas! ¡Eso fue genial! Ahora disfruten de estos bloopers súper tontos. Espero que todos hayan disfrutado de nuestro show. Ahora tenemos una pregunta para nuestros suscriptores. ¿Cuál fue su materia favorita en la escuela? Y no, el almuerzo no es una respuesta aceptable. Deja tu respuesta en los comentarios. Asegúrate de suscribirte y presionar el botón de la campanita para recibir notificaciones. ¡Suscríbete al canal!